una vez más en mi tienda siempre con muy buenas ofertas señoras y señores vengan vengan aquí esto lo hay por todos los estados unidos bueno quien no vive en los estados unidos por lo menos milen pero habremos otras tiendas similares aquí venden belleza había unos sillones que yo quería que ya parece los vendieron yo tengo huevito así en patio, la mesa es más grande pero la verdad que tienen de todo niña disculpa el otro día que yo no sabía que estabas con tu manager es que estaba preguntando, ya vendieron los silloncitos lo vendieron ¿no? hoy fue si me lo hubiera comprado lo apliqué para tarjeta apliqué por internet ¿vos si? ¿teñaron? si dice que tengo un crédito de $750 que tengo un crédito bueno de $750 pero sabes que no quiero usar crédito porque yo me metí cuando más joven en deudas que aquí yo era por dios ¿qué era por diosico? yo veo más cercano ¿de veras? ¿de verdad? ¿cuántas libras menos me ven? es que a mí me gusta preguntar bueno, señoras y señores mira una amiga de las que trabaja aquí ella es buenísima, es costarricense oye, me ven acá me has visto que he bajado, ¿verdad? que se nota porque claro, tú sabes quién lo sabe quien no me ve por ti no te quiero perjudicar porque el otro día estaba tomado y yo no sabía vengan, vengan aquí que aquí venden de todo mira qué lindo es que son cosas muy lindas todas y tienen muy buenos especiales el té que toma la reina que es la verdad no sé yo soy de té a veces pero más de café y ustedes cuéntenme ¿qué más les gusta? ¿el té o el café? aquí les estoy mostrando un poquito de las cosas lindas que hay hay cosas lindas muy lindas obviamente no puedes comprarlo todo porque es imposible pero puedes tener en la casa de cosas y cosas y cosas y vamos a ir después te vuelves como loco entre tantas cosas y cosas a las velas soy enfermo señoras y señores soy enfermo me encantan las velas y aquí hay velas preciosas mira estas amarillas que bellas pero es que ya no puedo con más velas esto es para afuera para evitar mosquitos y cosas y aquí hay Pues sí, aquí encuentran Bueno, ustedes saben que es mi tienda favorita Yo los traigo mucho aquí, los llevo a Maize Y los llevo, yo los llevo a Maize también Ya señora de Maize me conoce también ¿Estás grabando? No, ahora no te grabé No me dio la página para verla Yo te la voy a dar antes de irme Ella dice que yo no le he dado la página Yo sí te la daba, lo que pasa a ella, no se acuerda Voy quedando toda fea a ella No estás fea, niño, tú eres muy bonita Y te ves muy bien No te voy a preguntar la edad porque a las mujeres no se... Yo creo que a nadie se le pregunta la edad Pero te ves muy joven y te ves muy bien ¿44? Pues no lo digas ¿Tú sabes que ya tengo yo? Ay no, no lo voy a decir ahí No A mí me gusta mucho la miel Soy enfermo a la miel Me las tomo sola Esto es de África Estas son diferentes cosas de... A mí me gusta comérmelo con mantequí y pan En las mantequí en las mañanas A veces, no siempre No soy mucho de los hielos Hay gente que sí Es que yo soy muy dulcero Yo soy más de comida salada Ernesto, ando por aquí Mira Ernesto por allá Esto es para limpiar cerámicas Y cosas Yo tengo demasiadas cosas de limpieza Suficiente, suficiente Tablas estas tengo cantidad Hasta las tengo guardadas Ya es demasiado Te metes en tantas cosas Amigas Que llega un momento que dices Ay no Hay que empezar a regalar Porque de verdad que Te atormentas Las cosas pueden ¿Cómo puedo explicar? Pueden las cosas Controlar tu vida Y no, la vida es muy corta para eso Qué bonita De Don Escaray Me gustan estas Tomas de toallas Los paños de cocina me encantan Pero tengo tantos también Todo tengo Miren todo eso Bueno La verdad es que Hasta ahora no he encontrado Nada que me interese Porque veanme Hay que comprar Porque comprar no es fácil Esto sí me interesa ¿Ven? Porque yo gasto Muchos pañitos Para cocinar Mira estos Que son tan Ricos para Miren Que bonito Miren 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 Y ahí está el neto, ¿verdad? Esto es lo que trae, ¿no? Déjame seguir. Pienso que hay, ¿eh? Ya, oro, ya. Esto es $25, una vasilla. ¿No es que? Y poner un cifre. Y este otro. Flores naturales, tú dices, ¿no? ¿No te gusta? Sí, está bonito. Déjame verlo aquí. ¿Cuánto cuesta este? $25. $25. Es hecho en España. Ah, bueno. Si es hecho en España, está bien. Es más bonita las cosas. Es hecho en Tailandia. ¿Te gusta el de Tailandia? Sí. Ah, sí. Miren, voy a comprar ese platito. Bueno, lo voy a cerrar por el momento. Después yo sigo grabando. Bueno, vamos a veros lo que hay gente tol. Veamos ya.